Para mantener un ornato limpio se necesita la responsabilidad de la población. En San Pedro Zacatepeques algunas personas desconocen la cultura de depositar la basura en su lugar. Estas malas prácticas conducen a la proliferación de focos de contaminación y qué decir de las personas que tiran la basura por la ventana de un automotor. Otras cuestiones que realmente nos preocupa también, hemos visto en las diferentes unidades de transporte que la gente o los que utilizan ese tipo de servicio van comiendo algo y tiran la basura por la ventanilla de los buses. Cuestión que preocupa. Ya no deberíamos tener ese tipo de modales. Donde hay parqueo de buses también preocupa porque las cantidades de basura son descontroladas. Hacemos un llamado a los propietarios de los buses que si pudieran tener un subdepósito de basura en cada unidad, en las diferentes unidades de taxis también, están obligados, si así se quiere, a llevar una bolsita o un depósito para juntar la basura y a final de la jornada depositarla en un lugar debidamente autorizado o adecuado para la basura. La población en general está consciente que tiene que aplicarse para darle solución a la basura, pero lo que se lamenta es que no se cuenta con un reglamento que sancione estos actos. Tendríamos que verificar juntamente con el juez de asuntos municipales a efecto de lograr ver alguna multa administrativa. Recuérdense que los medios siempre existen para las sanciones. El problema es de que nos preocupa. No deberíamos llegar hasta eso. Recuérdense que aquí toda la gente deberíamos tener la preocupación no de en su sierra San Pedro Zacatepec, que es con la basura, sino al contrario, tratar de limpiar San Pedro Zacatepec, sacarlo del problema en que estamos. Se les hace un llamado a las personas que requieren del uso del tren de aseo municipal para que se aboquen a esta entidad. 4 News, la noticia que quieres ver. 7 News, la noticia que quieres ver.